Las enfermedades respiratorias acechan el país y esto se debe a la ola invernal que vive Colombia en este momento. El adenovirus, el virus insitial respiratorio y la influencia son las principales causas de las grandes consultas externas y en urgencias que en este momento se ven en los hospitales y clínicas del país. Dicen los expertos que esto va a seguir aumentando porque es apenas el comienzo. Según datos del Instituto Nacional de Salud, van 163 mil consultas en urgencias por semana y cerca de 600 personas están hospitalizadas en UCI. Primero por su sistema inmune, el sistema inmune va madurando con la edad. Los niños de un año de edad todavía no han terminado de madurar su sistema inmune, por lo cual son más vulnerables a enfermar que los niños más grandes después de los cinco años de edad, que son los que ya no se enferman tan frecuente porque su sistema inmune ha terminado de madurar. ¿Y cuáles son esas recomendaciones para los padres de familia para que los niños no vayan a tener un cuadro respiratorio grave? Importantísimo tener sus vacunas al día, tratar de tener la vacuna de la influenza todos los años, renovarles su vacuna de la influenza es de gran importancia, que llega ahorita entre mayo y junio la vacuna de la influenza. Prevenir como cuando uno se sienta enfermo, si es posible por esos días usar el tapabocas, lavado de manos, contacto con personas que estén enfermas también nos ayuda mucho que ellos eviten el contacto con otras personas que estén enfermas. Y como si fuera poco a esto se le suma el dengue, que según datos del Instituto Nacional de Salud van 2.297 casos semanales, que por las lluvias también tienen un gran incremento en los contagios. Y es que la ola invernal tiene las condiciones perfectas para que este mosquito se pueda reproducir y también aumentar la cadena de transmisión. Gracias por ver el video.